El dilema de América entre la reactivación económica y las medidas para contener la propagación del coronavirus se hace cada día más latente. Pues mientras la pandemia sigue cobrando vidas, también las personas se ven afectadas por la recesión económica que deja la contingencia. Por su parte, Estados Unidos, con casi 37 millones de personas solicitando subsidio por desempleo, está abierto a la posibilidad de una aprobación de estímulos económicos para combatir la crisis del COVID-19. Sin embargo, su presidente, Donald Trump, es enfático en su rechazo hacia las propuestas de ayudar a inmigrantes indocumentados. El presidente brasilero Jair Bolsonaro, quien se ha mostrado incrédulos desde los inicios de la pandemia, sigue tildando de absurdo el aislamiento y recalca el hecho de que centenares de vidas también están expuestas, si no hay posibilidad de trabajar. En Perú se reabrieron algunos mercados, pero a través de una evaluación ordenada por el presidente Martín Vizcarra, se confirmó que en 36 de los mercados de Lima que fueron evaluados se pudo constatar que todos tienen en sus puestos portadores de coronavirus. En Centroamérica la situación es tensionante. El ejecutivo nicaragüense Daniel Ortega sigue negando la existencia de la pandemia. Esto conlleva a preocupar a otras regiones como Costa Rica, que pide a la Organización Panamericana de la Salud evaluar el estado real de la pandemia en este país y asimismo contemplar los riesgos que puede representar a los países vecinos.